Sí, yo recordaba hoy también una anécdota más en lo personal, ¿no? Porque una vez que salimos de la locución del comandante Chávez, el comandante Chávez llamó al jefe de la Casa Militar, el general Hornela, un gran patriota, y le dio la orden a él, estaba presente el primer teniente Escalona, le dijo, bueno, a partir de hoy, la Casa Militar a proteger a Nicolás. Le dijo así, y así fue, yo estaba tranquilo en los pasillos de Miraflores, y llegó a la Casa Militar y me rodeó, y desde ese día estoy preso hasta hoy. Cuénteme una, acaba de decir una frase que el jefe decía mucho, yo soy un preso en Miraflores. Bueno, digo preso en el sentido de que ya desde ese día no pude estar sin la protección presidencial, y más con las amenazas de este grupo de regúmenos del fascismo, la protección aquí, la protección en el exterior, porque uno tiene que ser muy libre. Como uno viene de la calle, le gusta estar en la calle, caminar, pararse en una esquina, yo sería feliz si pudiera andar en el metro, en autobuses, en todo eso, pero bueno, me obliga a mi responsabilidad a cuidarme, y el pueblo sabe que es así, me obliga a la responsabilidad a cuidarme y que me cuiden, y dejar que me cuiden ese extraordinario equipo de la Casa Militar, que es un extraordinario batallón de patriotas, de revolucionarios, de chavistas.